¡Suscríbete al canal! 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 Yo hablo de medida mexicana Ahí te encargo El día de hoy Saludar a la gente que está aquí Como siempre acompañándonos Quien no nos puede faltar es nuestra queridísima Brenda Que es la que pone orden a este par de desgraciados Estos hijos del maíz Le damos el saludo y el reconocimiento Es la todóloga y también la que nos gobierna Sí, 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 Bren Tú sabes que el agradecimiento es siempre Salud por Brenda Salud por Brenda Quiero agradecerle esta noche De manera muy especial La visita de uno de mis alumnos Más chipocludos De la licenciatura en ciencias de la comunicación De un hijo de la piedad Que es mi brother Jesús Carvallo Que pase, pase Que pásale y asómate Y saluda Mira que salió a conocer No te ves No te ves La fans piden vueltecita Díganla que tal No te pongas rojo No te pongas rojo Competencia en segundo lugar Con su piloto allá en San Luis Potosí En un evento de todo terreno Y es un tipo que ya conoce las grandes ligas En otros aspectos Y que va a empezar a redactar Y va a crear información de deportes Aquí con nosotros Yo quería no ser No puedes un día llevármelo Si es un buen piloto Yo puedo ir de copiloto Y dormir así Con toda la gusticidad del mundo Quieres ir cambiándole a la palanca La velocidad ¿Verdad? De repente Es automático el carro Es automático el carro Oye Gracias Diego Por estar aquí Buenas noches Tenemos otra visita Que bueno Yo también quiero presentarla Porque es parte de mí Es parte de mí Es parte de mí Y ella se está integrando Recientemente Bueno está como locutora Está como locutora En el Cuyo FM Excelente Mañana es su último día Ay ¿Por qué? No digo De esta primera temporada Para ver después Pero ella es Sofie Legazpi Mija Que ya la está Estaba muy bien La está armando chida Locución No, no, no Pero a ver aquí Hola ¿Qué tal? Muy buenas tardes Yo no te he escuchado Hablar en radio Buenas noches a todos Es un gusto estar aquí Con los más mirindongos De la piedad Taxi Taxi Regresa al departamento Por favor 17 años Y ahí está haciendo Los pasos de su padre Pero que espero Que lo haga bien Porque uno es desgraciado Uno es desgraciado Maleducado Este ¿Cómo te diré? Este alburero Doble sentido Y todo tú Vete por el buen camino Recuerda que Tienes una Una meta muy grande Que es la de superar Al maestro Así que Dale con todo ¿Va? Tengo que irme con todo Ahora pues Gracias Bienvenidos Sex Y bueno El día de hoy Este vamos a hablar De Tú lo dijiste En un principio Él me dijo Me dijo Pepe Robert Que todos los días En la mañana Antes de salir De su casa Tiene un sinfín De ¿Cómo le llamas tú? Un ritual Rituales Hay gente que tiene Rituales Rituales Pero también hay gente Que es muy supersticiosa Yo la verdad Pepe Robert Te digo Yo no soy supersticioso Porque es de mala suerte Ok No soy supersticioso Porque es de mala suerte No, no No te creas ¿A quién le está Sonando el iPhone? No, no Si vamos a hablar De rituales Porque hay gente Que sí tiene Rituales Antes de salir Y ahorita te voy a platicar Algo Yo tenía un programa En las mañanas Cuando estaba en Aguascal Te platico un detallito De un doctor Un doctor Como nuestro brother Isla Que está aquí esta noche Que también está aquí Con nosotros Que este doctor Yo tenía En la mañana Tenía un programa Que se llamaba La interpretación De los sueños Y interpretaba los sueños Pero haz de cuenta Que yo tenía un libro Que me lo chute todo Y te decía Por ejemplo Soñé esto Con esto Pero no sé Te pongo un ejemplo Soñé un conejo Que se convertía En una culebra Luego se hacía de colores Y luego salía y volaba Entonces O sea te decía Cómo combinar Cómo transportar Ese sueño Con el significado Ajá Entonces yo me aprendí Todo esto Y me lo chute Varias veces Entonces yo ya sabía Cómo interpretar los sueños Yo te soy honesto Yo no creo en eso Yo no creo en eso Pero yo Era parte del show Tenías que hacer un show Entonces yo decía eso Y de repente Yo veía que Yo ya lo reconocí Yo en WhatsApp Que me mandaba Muchos mensajes Esta persona Y me decía Oye No era todos los días Soñé esto ¿Qué significa? En la mañana Yo ya tenía el programa En la mañana Te estoy hablando A las 8 de la mañana Y le decía Ah mira Eso, eso, eso Ah ok Gracias Y después otra vez Después otra vez Y después en una ocasión Me dice Gracias por sacarme la duda Y luego yo ¿Pero por qué? Yo le dije ¿Tú crees en eso? Y me dice Sí, sí creo ¿Pero por qué? Porque todo lo que me dices Me sale cierto Y yo Ah caray Dice Mira, te vas a burlar de mí Yo soy un doctor Y tengo doctorado Y una especialidad Ah cabrón Y luego me dice Yo se supone Que no debería estar creyendo en esto Sí, definitivamente Pero yo ya me dice Si tú me interpretas los sueños Y hasta que no estoy a gusto Si soñé algo Yo no puedo salir a gusto Hasta que no me digas ¿Qué significa? Ah cabrón O sea, dice Llámame como quieras Soy un profesional Y se supone que Yo tengo incluso Hay unos, digo todos Hay unos doctores Que incluso tienen que Que despegarse De las cuestiones Este Religiosas O incluso Se van más a lo técnico A lo científico Es un dogma de fe Se para del dogma de fe Del tema de ciencia Que es comprobable Exacto Entonces él dice Tú vas a decir que estoy loco Pero yo no Hasta que no me digas Yo no puedo salir Y dice Yo tengo mi ritual Que todos los días Me tengo que levantar Del lado derecho de la cama Pisando primero Con el pie derecho Aunque yo soy zurdo Tengo que O sea Tiene sus rituales Para ir hasta la regadera Hasta desayunar Si él decía Yo no Se me olvidó hacer esto Ya él pensaba Que el día Iba a estar mal ¿Por qué? Porque se le olvidó Hacer parte del servicio No sé Se agarró la cuchara del cereal Con la mano izquierda ¡Chiii! ¿Neta? Era con la derecha Ya voy a tener un mal día Así A ese extremo ¿Sabes qué era lo que le faltaba? Que el sonido de la victoria Dice yo Ah Ahí está La escena del amor Bueno Definitivamente pues Ese tema de que Las supersticiones Sucede Hay gente que no pasa Por debajo de una escalera Y muchas cosas Yo hablaba de un ritual Pero no me refiero A un ritual Religioso Ni espiritista Ni nada de eso O sea Es un ritual Es un protocolo Más que el ritual O sea Primero hago esto Luego esto Y luego esto Y luego aquello Pero jamás es De invocaciones O cosas así Este No No digo que nunca Pero a lo mejor Por el momento Todavía no A ver Explícanos entonces ¿Cuál es tu ritual? Mi ritual Primero que nada Y hasta me da coraje La mera neta del planeta Es que hay ocasiones En las que Las ganas de tirar el agua Son las que me levantan A mí también Eso me choca Qué coraje cabrón Estoy soñando Poca madre Estoy En el sueño así Poca madre Estoy ayudándole a Jim Man A rescatar a A la princesa De Mario Bros Y de repente Puta A tirar el agua Entonces O sea Se acabó Regresas y dices Concéntrate Concéntrate Rescata a la princesa Rescata a la princesa Y no se puede A mí me dije Bueno Yo también tenía A las 4 de la mañana Siempre me levantaba A hacerle la pipí O sea Tenía que ir al baño No Estamos a las 4 A mí me despierta A las 10 y media No bueno Y regresaba a dormirme Pero tú tienes El sueño ya Rico a gusto Lo que yo recuerdo Lo que me ha funcionado Al menos a mí Es que antes de dormirme Voy y me ruego A hacer pipí Y digo no Hasta que no Órale Gomite Gomite Entonces ya te lo obligo Al canijo Obviamente A dos manos A dos manos Digo Tire lo que tienes que tirar Para que me deje dormir A gusto Es en serio Porque Yo pienso Ya te relajes más Y al menos ahí Ya cuando me levanto A las 5 de la mañana Pues ya Lo primero que haces Bueno al menos La mayoría de los hombres Te levantas Y siempre vas a tirar el agua Sí Regularmente Sí Entonces Mi ritual es Bajar Escoger La taza en la que voy a tomar el café Porque tengo una serie ¿En serio? Escoger en qué taza O sea No es que la repita todos los días Siempre tiene que ser una diferencia ¿Todos los días comas café? Muchísimo ¿En serio? Muchísimo Entonces Incluso hace rato aquí Al Doc Israel Estaba preguntando Que qué ha hecho con los dolores de cabeza Y por el exceso de cafeína Pero soy fanático del café Y un brother de Ecuador Me trajo un café de Oaxaca Sensacional Y ahorita Me estoy pegando unos shots Chingones De ese café Y Pero tengo que bajar Elegir la taza En la que voy a tomar café Echarle agüita a la cafetera Y prenderle Y todo el rollo Entonces Después de eso Ya continúa mi día Y empiezo a programarme Y digo A ver ¿Qué tenía que hacer hoy? Ah Tal reunión a tal hora En tal lugar Córrele güey Y poner La música No todos los días Despierto con el mismo estilo musical Hoy puedo poner A los temerarios Ah caray Salsa Mañana pongo una salsa colombiana De Grupo Nietzsche Pasado mañana Despierto con un concierto De Luis Miguel El sábado Ándale Polo Montañés Este El domingo A lo mejor pongo Este A los pericos De Argentina O al Bersidberg Galavad A Molotov O O el lunes Los lunes Los lunes Si son de maravillosos Bukis 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 Mi amor Yo escucho Los piscuitos del norte Entonces Hoy puedo escuchar No sé André André Río De música clásica Este Y mañana puedo estar Escuchando a Metallica Entonces soy Extremadamente versátil Y digo Hoy voy a despertar Con música brasileña Hoy voy a poner Lambada Mañana voy a poner Siempre es Diferente el estilo de música Con el que despierto Ahora ¿Crees que varía El tipo de música Con tu comportamiento El día? Sí ¿O con tu estado de ánimo? Sí Definitivamente Otra cosa Si Dependiendo de mi estado De ánimo Abro O no abro Las cortinas Para que entre los dos Del día ¿En serio? Sí 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 Entonces hay momentos En los que Algo me obliga A ir a ver Para que entre Toda la luz Y la claridad Y abra la ventana Y que entre el aire fresco Y todo Y otra cosa Ahí te va Antes de entrar A la regadera Prende una varita De incienso ¿En serio? Una varita de incienso Pero hay diferentes aromas De madarina De canela De water De copal De manzana canela Hay un chingo de cosas Sí Pero siempre Mi varita de incienso Para armonizar Y este No me pongo a velar Pero camino Por mi habitación A veces por la cocina Mientras pongo el café Con el incienso prendido Y regreso Y lo pongo en su lugar Este En el baño Ya entro y me baño Y ahora sí fuga Pero siempre es El café La taza de café Este La música Y el incienso Pero es Yo lo veo como un protocolo A lo mejor No es un ritual Porque no invoco a nadie Ajá Pero es como un protocolo Que siempre Bueno yo estoy más práctico Porque la verdad Me levanto Agua pipí Y ahí se me hizo tarde Ya Me gusta rápido Y bajo Y a veces Miren que yo lo uso Me gusta el café Pero me gusta A veces cuando lo tomo En temporada de frío Y nada más Eso me sabe muy rico Y le varío Ahí tengo un café Que es de Veracruz Que me dejaron Un costalito Que es bien padre Mochilas Ahí tengo Sí Está muy rico Y me gusta A veces el café Que damos cuando hace frío O cuando está muy nublado Me encanta Yo he estado En el estado de Tamaulipas Ajá A 43 grados de temperatura ¿En serio? Me tomo 30 o 4 tazas de café Sí, sí, sí No te suelte mi madre A mí no me importa Si hace calor Yo tomo café A la hora que Café Café Caliente o frío Ya la última De las opciones es Que se me había olvidado El termo Que es típico Y pues ir a parar El lobo Por un café corriente De ese que venden Que no es café Que no te da ansiedad Pero Pues es el último De los casos No, del café Dices tú Ojalá fueran los cafés Que venden el lobo Ah, del andate El lobo Es lo que hay Sí, pues es lo último Si vamos a hablar Hay que hablar Para que la gente sepa De qué estamos hablando Pero ese es mi ritual protocolo Que todos los días Inconscientemente lo hago Ajá Porque no lo pienso O sea Pero ya es como algo Tiro el agua Agarro el cel Pongo la música Oye, es algo muy de ti Sí, ya Bueno, a mí de repente Hasta me van a escuchar Hasta también De verdad A veces Sofía se estiga A veces Meto mi bocina JV dentro Y estoy con los de la ronda Y al ratillo Ah, guendolín Te quiebra mi voz Al nombrarte Te quiebra mi voz Al nombrarte Y mirar se nubla Recordar Vivirás Vivirás No, y pensar que en dos manos Un día Señor No, no, no Pero bueno Igual como dices tú Yo no tengo así como un ritual O como dices tú O como una No es un ritual Como una ¿Qué dijiste tú? ¿Llombraste? Protocolo Yo no tengo un protocolo O sea Puede variar O sea Hay veces que igual puedo Ni siquiera hacer nada O sea Simplemente me da una rascadilla Que todos los humanos Hacemos al momento De levantarnos Y te rascas Yo no Bueno, yo sí Y luego ¿Hueles? Pero La verdad Muchos de ustedes lo hacen ¿Para qué se hacen? Muchos de ustedes lo hacen Y lo saben Bueno, bueno Me acordé de una canción De la ronda Del amor de Saltillo Que se llama ¿Y hasta dónde te quiero? Hasta dónde quiero Hasta dónde te quiero Siempre me has preguntado Siempre me has preguntado No, ese Ese es Pablo No preguntes A mi alma Cuanto de amarte Porque para mi amor No existen ni distancias Ni fronteras Alguien traiga Cantar a la ronda Y aquí cerca ¿No? Para que No, viene que no salen caros Tráértelos por acá Como 30 barros Uy, aquí los pongo Ahorita aquí afuera Es más Mételos a todos aquí Aquí los quiero Hay un chingo de saludos Olvídenlo De Olvídenlo De rascar Y oler Por favor Vamos a leer Es que Piensen en la ronda Vaya del amor Olvídenlo Porque siempre que digo Mis peladeces Brenna Hace unas caras Como diciendo Dios mío Lo que tengo que soportar Ahorita que te aviente El monitor de la compu No vas a querer Dice Brenna Lo que tengo que soportar Por 20 mil pesos Por noche Dice a ver Déjame ver por acá Dice Video compartido Chicos Gracias Compártan el video Por favor No son hijos del maíz Sí, sí, sí Opina mi ¿Qué? Opina mi gente No sean tímidos Ah, ¿qué opinan? ¿Qué opinan? No muy bien Este, ya se me borró Se te borró La sonrisa A ver hijos del maíz Ay, saludos O no Claro, mándenlos Este, bien Este, ¿qué? Bien Bien interesante Mi vez Perdón Este, bueno Tú estabas leyendo En la página De los hijos del maíz Yo estoy leyendo En la página De Infometrópolis Dice Aarón Morales Paredes Saludos de los tibas Esos tibas ¿Qué pedo, güey? ¿Qué venden? ¿Qué anuncian? Ah, son polarizados Ah, necesito polarizado Calidad Se necesita Necesito que me instalen un sonido Ahí está el cajón, mira Son dos dieces Ahí necesitan Pues ahora me lo instalan A mí me parece No, pero te piden Canalizar con alguien Que sí pueda hacerlo Javier Ramos dice Saludos desde Chicago Becerro Oye, ¿sabes quién te mando a saludar, cabrón? Mi compa Coquito Cortés Él es de allá de mi barrio, güey Entonces Coquito Cortés Él está en Estados Unidos Ellos están allá en Ahí cerquita de Lake Tahoe Lake Tahoe Lake Tahoe, California Sí Tiene su Toda la raza de trucking Tiene su novio Por ahí No Su pareja, su novio Siempre le manda saludos a él Yo digo, ya, pues le cansa Oye, pero Él presume que una mujer le hace de comer Pues presume Pero está enamorado de otra Un vato No, Coquito No, por favor Dime que no es cierto Yo te tengo como gallo, cabrón Pues yo, gallo, gallina Bueno Dicen los tibas Que qué onda con el carro Estándar Que es automático Ya ven cómo es de sucio el becerro Juan Arias Saludos desde Chicago Ibrahim Ay, Ibrahim Omar Tiene una pregunta A Samba la Jamba Dice Sónicos del maíz Criollo O del maíz Corrager Somos del criollo Del criollo Sí Porque creo yo Que somos el del maíz Criollo Que están en Samba Manny García Dice Buenas noches Saludos afectuosos Desde Atlanta, Georgia Saludos a la gente de Georgia Georgia Jesús Romero Desde Río Grande Saluditos a mi raza De Río Grande De Río Grande Saludos Móchense con los rábanos Por favor Jesús Romero Ah, ya Javi Javi nos invita a Acapulquito Güey Te dije de la presa Que arriba en la convivencia Tranquila Que en una carita Sabe, amigo Sí, sí, sí Nos organizamos Un fecha Y la carne asada Y te lo juro Que ahí vamos Este El Doc Isra Se va a invitar un ron Y va a llevar una musiquita Este Un Milo Ruiz O algo así Más o menos Otra vez Milo Ruiz Y yo no sé mañana Jack Tonio dice Que el rasca huele Olviden eso Por favor Olviden eso Él también lo hace Por eso lo escribió Saludos del Calibre Para el Becerro Saludos Es el Calibre Sácalas 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 Lupita Enríquez Saludos Mucho éxito Gracias Lupita Qué gusto saludarte Saludos El fotógrafo profesional Lupita Gran calidad Hemos trabajado juntos La del cumpleaños Sí, sí, sí Ah La del cumpleaños GPI Lupita Ah, no te invito GPI Lupita No Bueno Vas a ver Vas a ver Sí, yo hablé de más Perdón Bueno Héctor Herrera Perdón Saludos De tu compa Kevin De las cuatro mil pas Kevin Kevin Arnold Desde los viejos tiempos Kevin quedaste con las caguamas Armadora de Nisant Ajá Y hay gente de Japón Que ellos tienen sus rituales Pero son Pero son muy estrictos Bueno, disciplinados más bien En sus rituales Porque ellos Bueno, no tienen una creencia Religiosa Por ejemplo En Dios O sea, yo respeto la religión O sea, y el pensamiento De cada quien Ajá Pero por ejemplo Todos, al menos todos los que Profesamos una religión Todos creemos en un Dios Le llamamos diferente Si tú quieres Pero creemos en un Dios Sí, sí, sí Ya independientemente Ya si crecen en otras cosas Ya, ya es otra cosa Pero ellos Creen, por ejemplo En el sol En el viento Así como si fueran Como dioses independientes ¿No me explico? Pero ellos hacen como una Represión Y hacen como Agradecen al sol Agradecen al día O sea, son muy estrictos En ese sentido Y se respetan ¿No? Pero ellos Lo que me gusta mucho De la cultura japonesa Es que son muy disciplinados Sí, definitivamente No es que tú dicen Es que son muy Es que son muy Este, muy Como te dijera Muy puntual No, no Es que son disciplinados Los asiáticos Tienen en común Denominador eso Que son muy disciplinados Y eso Es lo que mi respeto Es para esa cultura Y ellos precisamente Tienen ese ritual De que ellos Sí hacen Por ejemplo Tienen que poner No sé Por ejemplo Cierto día Porque la luna Está puesta No sé qué Tienen que poner Granitos No sé qué Con granos Y no sé qué Y poner un incienso Y no sé qué Para que les falla bien Para atraer La buena energía Hay gente Por ejemplo Gente que cree En las energías Que cree que Bueno Que somos energía Están muy metidos En cuestiones energéticas De que El incienso Que las rocas Que esto Que el viento Que el fuego Que los cuatro elementos Y todo eso Ellos tienen Los cuarsos Y todo eso Tienen unos rituales Tienen unos rituales Como para atraer Para atraer la energía Para atraer el dinero Para atraer eso Y mucha gente Lo cree Y lo hace Yo respeto O sea No estoy hablando Que sea cierto O no Yo digo Que cada quien Cree lo que quiera creer Pero no traen polémicas En ese sentido Porque van a decir No queremos polémica Si el otro día te vi Con dos Con dos Tuencas de magua Y así En las manos Arriba de la rama Cargando una piedra Invocando Ándale Invocando Invocando El dios rocker Así Pero la verdad La verdad Es que si hay gente Que son muy estrictos En ese sentido Y que se casan O sea Digo Que defienden A garras A uñas y garras Su creencia Y es muy respetable Digo Si ustedes Los que nos están viendo Tienen algún ritual O creen en algo Pueden platicárnoslo Porque Estamos hablando de rituales Todavía no hablamos De las supersticiones Ajá Porque las supersticiones Ahí van diferente Porque es por ejemplo No pasan por debajo De una escalera Porque es mala suerte Este No barras hacia afuera En las mañanas Que porque atraes La mala fortuna Si vas a barrer En la mañana Que es que ahora Con agua bendita Hacia afuera Para Tener un elefante Entrada en casa Ajá O una rana O una rana también Y luego Si ves un gato negro Espántalo Exacto ¿A poco Con esto le digo todo? ¿Cuántos de ustedes No han visto O su mamá O su abuelita O su vecina O su tía No tiene en la entrada Una sábila Con moñitos rojos? ¿No has visto? ¿No has visto eso? Esto es para Para espantar Las malas vidas Y atrae las buenas Energías A ver Otra vez Una sábila Con moños rojos Con moñitos rojos Alguien que me venda Un chingo de sávilas Y un chingo de moños rojos Porque No mames Pinche barrio Hay gente que De verdad Si lo han visto Ustedes ¿No? ¿Tú Brenna Has visto eso Alguna vez? ¿O no has visto gente? No Brenna está concentrada En el audio Del programa No 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 Pero La verdad Es que si hay gente Que hace eso Ahora Hay gente Que por ejemplo De veras Nadie me tocó ver Una tía Una tía Así como que estaba En la noche Y andaba Haciendo oración Hacia afuera Y luego está regando Con agua mineral Y que le revolvió Agua bendita Que porque se recomendaron Que porque le estaban Haciendo un maranguango ¿Un mal qué? Un maranguango ¿Qué es eso? Un maranguango Es como una Como si lo hubieran salado Pues Es que Mira hermana A usted le hicieron Un maranguango A usted hermana Le hicieron un maranguango Y por eso Usted tiene que barrer Todos los días Rezando Esta oración Y barrer Con agua mineral Y agua bendita Usted va a orar Hacia afuera A su lado izquierdo Derecho jamás Al lado izquierdo Para espantar a los demonios Porque el estará Haciendo un maranguango Mira Dice Humberto Rafael González Ríos Ajá Que julio Es el mes De los fantasmas ¿Del Caribe o qué? Porque yo creo Los fantasmas Del Caribe Se unieron en julio En julio En julio Posiblemente Tú Muchacha Triste ¿Qué? Y dame Un beso Un beso Ajá Bueno no Mira Es que Ya ves que dicen Que también Que si Que si en octubre El primer mes De las brujas Y que no sé qué Hay muchas creencias Incluso en lo religioso Hay mucha gente Por ejemplo Bueno El cristianismo Es una cosa Pero cuando También están Las tradiciones Prehispánicas La gente La gente que todavía Conserva Tradiciones Prehispánicas Ellos tienen Unas creencias Muy diferentes Se respeta mucho Porque también Hay mucha gente Que sigue Haciendo rituales Hay mezclas De rituales Antiguos Con temas De paraquiroga Por ejemplo Y aparte Encontrar un montón Si 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 alguien Conoce rituales O su familia Hace rituales Compártanlo Con nosotros No Y que nos inviten Para vivir la experiencia Exacto Algo que quiero De hecho Me platicó Hay que ir Pero como para Quiroga Para noviembre Para Porque la gente Está en los panteones Velando a sus muertos Y ahí hacen Quesadillas Y carne asada Y música Y todo Son tradiciones De Michoacán Y son algo que Mira la verdad Creo que la Creo yo Que el estado De la República Mexicana Que tiene más comprometido En la De muertos De Michoacán A pesar de que La La Catrina fue creada Por José Guadalupe Posadas En Aguascalientes Este Aún así Que fue el grabador Que hizo Todo eso La 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 Catrina Y todo eso Quien tiene Esas 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 Costumbres Que Bueno A mi me gusta Mucho el día de muertos Y tú Puedes decir No es que yo crea En algo Me gusta mucho El tiempo de muertos Por Por los trajes Por la Y no lo de Halloween Hablo del día de muertos Que Si son cosas diferentes Son diferentes culturas Pero En Halloween Lo traen los paganos De Irlanda Exacto Mis papás viven en Anoka En Estados Unidos En el estado Minnesota Y es la capital Del Halloween Ahí lo Lo llevaron Los irlandeses Una colonia de irlandeses Y es la capital Del Halloween En los Estados Unidos Y el día de muertos Es meramente mexicana Es un tema Prehispánico Que viene y se mezcla Con la Con la cultura Del catolicismo Ajá Entonces De ahí surgen Diversas Interpretaciones Y es Y es cuando surge El afamado Día de muertos En Pátzcuaro En la En la región La Custre Ajá Del lago de Pátzcuaro En el área De Sinsunzan Quiroga En toda esta región La Custre Que le llaman Entonces Si viene el tema De la flor De Sempazúchil Ajá De la otra flor Moradita Que a ver si me acuerdo El nombre El obispo El obispo Algo así Y hay un tema Bien interesante Y ojalá Que podamos Echarnos una vuelta Porque Un mes Antes De la celebración Del Día de muertos Aquí en Copándaro Aquí nomás Tras lomita Rumbo a la Autopista Que va a Morelia Copándaro Es una zona Donde siembran Cientos de hectáreas Con flor De Sempachú Súchil Con flor De nube Con flor De esta del Obispo Y hacen un festival Padrísimo Copándaro Está En vez de bajar A Morelia Por la autopista Baja en la mano Izquierda Como si fueran A Cuidseo Pero antes De entrar a Cuidseo Antes de llegar A San Agustín Del Maíz Dan como si Vineran por abajo A la autopista Ahí está Copándaro Hay unos restaurantes Padrísimos Pero es otro show Este Y ahí está La zona de Donde cultivan Las flores Para estas celebraciones Y hacen festivales Entonces Toda esta región La Custre Es un tema Interesantísimo Hay una familia Que tú conoces Y que yo conozco también Que aquí en el Foviste Hacen un Megaltar Enorme Exactamente En la cochera Y lo hacen en honor A sus padres A sus tíos A sus primos Y es un súper altar Es que ellos vienen Precisamente allá De Pátzcuaro Ellos vienen de Pátzcuaro Entonces Yo he tenido la oportunidad De entrar Y de transmitir Y de ver Y de preguntarnos Y de preguntarnos Muy padre Aparte te invitan a la cena Que el chocolatito Y hace frío Entonces ya te salen Y sabes que Ponen pura música Pirecuas Ponen pirecuas Las pirecuas michoacanas O sea Este Y canciones Genial Te voy a platicar Otra Otro tema También así tradicional Que son mis amigos De 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 Tanaco Santa Cruz Tanaco Que está cerquita De Cherán Y que Es un grupo Una familia Que viene a vender El Ocote Para los De San Francisco Que es otra Muchísima tradición Fíjate que Esa Esa Costumbre Yo no la conocía Bueno Yo vengo De una ciudad Que a lo mejor No es tan Bueno Es que ustedes Tienen más raíces Prehispánicas Por la Por los Este Por los Purépechas Si 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 En Aguas La verdad Pues ahí no vas Pasando chichimecas No vas de paso Pero ahí no hubo nada Pero aquí están Enriquecidos En Tradición En tradiciones En creencias Incluso Como en En diversidad No gastronómico No invento No aquí comemos Como amarrados Y de todo Bien machín Porque yo aquí Subí de peso Yo venía bien delgado Yo estaba así como Como Jesús Si Así delgado Jesús Si Así delgadito Pues ya Chava Digo que te va a poner Bien mamado Ojalá Hay que ir allá Con Chava y con ellos Si vamos a ir ¿Cómo se llama ahí? Fitness Strong Gym Fitness Strong Gym Con Chava González Con Chava un saludo Ándale playa ahorita Ah bueno Vamos a ir a A que nos ponga Guapetones Quiero mandarle un saludo Espérame si me permita A mi brother Israel Méndez Este Que nos habla del tema De De la meseta Si es cierto Esa es la clave Israel gracias Un abrazo hermano Leemos ahorita Para ver Déjate caer Déjate caer Es que sabes que Es que yo le batallo Porque Ya no voy de cerca No Te lo juro No 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 Lo bueno es que Es mi hija Ay Con polla Dice que es mala copa Robert Linda noche Este Ahí te habla tu mami Oh mami I'm so sorry Tú sigue leyendo Ok Te dice Gracias Amiga No sé quién le dijo Chingón primo Robert Saludos Este Omar Candy Oh Si En California Ya está en Baicelia California Mi prima Como no Ok Le mandamos el saludo Gracias por estarlo Sintonizando Este No sé Tienes por ahí Algunos segunditos Alcira Ancina Como estás Saluditos Se llama Alcira Rodríguez Pero yo le voy a Alcira Alcira Una bien gritona Bien risueña Alcira A veces llora de la nada Si A la güerita A la güerita Gutiérrez Con mucho cariño Güeri Ya sabes que show Ani Otero Ani Otero Este Ella es la La cosmetóloga De Infometrópolis En estos días Va a venir a ponernos Una mascarilla Aquí en el programa Juega promoción De su negocio Si Nos pones guapos Mira No te vas a ir de aquí Hasta que nos dejes guapos Si definición Mira Como diciendo Nunca va a salir Yo no salí en películas De Hollywood Porque no quise Se ocupaba en esos momentos O sea Pero si No te brincamos Alcira Miran Que no la saltes Dice No No la saltamos Alcira No te vamos a saltar Porque no somos No somos delincuentes Nomás tenemos la cara Ey Y bueno Entonces Estábamos en que qué En que qué Y en que qué Entonces ya nos encueramos todos No No Ah no 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 es cierto No 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 Ya no te exhibiste De las tradiciones La verdad es que Michoacán Te decía yo Que Michoacán Sí Está riquísimo En tradiciones y gastronomía Es que aquí hay aguacate Limón O sea Frutas tropicales Frutas de guayabos La de todo Hay aquí Y la verdad Que yo Yo la verdad Si un día Me mudara de mi bello Guascalientes Yo creo que vendría para Michoacán Ay ¿Desde cuándo vives en Michoacán? Pues sí De veras Oye de veras Ya tengo cuatro Ya tengo cinco años aquí Ya te vamos a nacionalizar Piedad Sí No de hecho Tengo mi INE De la piedad Ya votó mi INE Ya ya voté Ya voté Saludos Samuel Yo voté Ahí debes patrocinio Se te van a enojar Nosotros Se te van a enojar Nosotros Estamos bromeando Bromilla Bromilla Si votaste Que bueno Pero ya ponte las pilas Conchado Porque ya casi Rebotas Sí Eso sí Vamos Les prometo que Fíjense Ahorita lo que Estoy pesando ahorita Setenta y dos kilos En cada pata En cada pata Bueno Estoy ahorita en noventa y tres Noventa y tres Sí Bueno a ver En estos días Igual voy a pasar un niño Noventa y tres Pero en el músculo No No Sí Lo estaría chido Pero bueno Regresando a las tradiciones Este Y la gente Que por ejemplo Que es muy Que tiene Esas Supersticiones Hay gente que de veras Cuántas veces nos ha dicho Señora Déjeme Me tocó una vez Que dije A esa niña Precisamente Cuando estaba chiquita Porque tenía mucho cabello Y negro 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 Y tenía mucho Y dice Pero ven para acá Para decirte así Como Como lo dijo La señora Porque Le voy a hacer ojo Porque le voy a hacer ojo Yo Tú no has visto Muchas mujeres Que luego tienen Por ejemplo Que una pulserita Con muchos ojos Es precisamente Para que Para alejar Las envidias Pero a ver A ver ¿Qué? Explícame Que es el ojo El ojo Yo lo entiendo O sea Hacer ojo Alguien Es como Es como desearle Un mal O sea Como que te vaya mal Es como salar A una persona ¿Sí? Sí Entonces Cuando te dicen Así como Ay Míjame todo su cabecito Y tu cabello Porque Y le sacó Como tres veces Del ojo izquierdo Porque Híjale Le hubiera dado un codazo O quítese Como cuatro meses O por ejemplo Muchas veces dicen Que por ejemplo Si Si por ejemplo Si Si ves algo así Tienes que Callarte Tienes que ver A una Burra Parda Este Estarse volcando en tierra Para que no te salga Una perrilla En el ojo O cuántas veces Oye No apuntes Al arco iris Porque te sale Un mezquino En la mano Nunca les tocó Que les dijeran No Si te vas a poner Un mezquino No apuntes Porque te va a salir Un mezquino Estas cosas No apuntes Al arco iris Porque se lo mezquino En el ojo Mi mamá Siempre me dice No hagas cosas buenas Que parezcan malas No veas Alguien haciendo Cosas impuras Porque te sale Una perrilla En el ojo Ah Cuando dicen Que si los perros Que se están apareando Que es lo que es Pues si se están reproduciendo Y O sea Bueno Entonces Si no puedes Y se te quita Y si te sale Una perrilla En el ojo Se te quita Si tienes que ver Una burra Parda Este Revolteamos en el ojo Si no no se te quita Me carga No pues con Con la perrilla De por vida Cuando te vas a topar Una burra parda Ven Porque no creo Ven porque no creo Pues ponen cosas Bien difíciles Exactamente Así que Hay gente que por ejemplo Si ves un gato negro En la noche Y si Si te cruza por medio De los pies Mala suerte Nada Estás en peligro de la muerte Pero como vas a ver Un gato negro En la noche Si estás Oscuro No No Ven como ponen Cosas Peor Si te pasan por En medio de las piernas Estás en peligro de muerte No En peligro de extinción Esta pieza O sea I love my fucking self You know Dice Elizabeth Pérez A ver Que dice Elizabeth Dice Hoy De Que No le canso Le dejar Hoy 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 es Hoy es el portal Del león Se hacen cosas Se hacen cosas Para que llegue La abundancia Ah Ah no Ahora viene Si nos explica Pájate 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 Como abres El portal Meditando Meditando Con inciensos O una velita Se me acaban de terminar Los inciensos Porque me lo dices Sí Meditando No creo No creo Por favor ¿Qué tal Y ve que hay una fortuna? Ándale No lo sabe Mochilas La verdad Sí creo Porque sí me ha funcionado Gracias Por su aporte Fernanda Sofía Si saben También También Bueno Le digo Que se me quedó De morrilla Se le dio La poeta No Se le juró Con las lagañas De un zorro En una llena Tienes que untarle La lagaña En la mollera Para que se le quite No No Es que en serio No tiene un amigo Tan exagerado Que te lo juro Que él todo Si tú tenías algo Él decía Que tenía tres veces más O sea Ustedes Ah gente Me compré Estas botellas Son de anguila Yo tengo unas Que son de piel De lengua De zancudo No Y quedan fotos Bajeras De piel De lengua De zancudo Y el electro Puta No No Pero bueno Es otra historia Pero bueno Yo sé que muchos De ustedes Tienen creencias De verdad Pueden compartirnos Ustedes Mánden su mensaje También aportando Diciéndonos Si ustedes tienen Algún ritual O una creencia O ustedes Así como Sofi Porque mira Hay tantos números Es que si el 777 Es que si el 888 Y luego que el 666 No porque es del anticristo Y luego que si el 55 No porque Que porque no hay quinto malo O sea Hay tantas cosas Que la verdad Mucha gente cree Y bueno Y yo respeto Vuelvo a decir Yo no me burlo O sea yo respeto Porque hay gente Que lo cree Y sabes qué Y te asegura No hay quinto malo Así empieza una canción De José Alfredo A mí todo lo que me relaciona Con canciones De José Alfredo Me dan ganas de piscar Salud por eso Casi Cállate Yo nomás Yo nomás Escucho canciones De José Alfredo Y me dio el lígado Imagínate lo malo Esa madre Se activa sola Me da Salud Por culpa De los temerarios Y de José Alfredo Tengo el lígado Como lo tengo Pues yo déjame Te digo algo No es un ritual Pero es Algo similar O a lo mejor Si es un ritual Pero hay ocasiones En las que yo estoy En el gym Y digo Voy a poner El concierto De la arrolladora Que grabó En 1999 En Arandas Jalisco Para entrenar hoy Y me da Un chingo de energía O digo Hoy voy a escuchar Los temerarios Para entrenar Y en mis airpods Con todo el concierto Los temerarios Y me dan chino de fuerza Y entreno bien machín Con temerálica Y será La última noche Que te queda Mi queridísima prima Millie Echeverría Preciosísima Millie mande billetes Mejor Vende saludo Que le mandes billetes Al becerro Es que Ocupamos para sobrevivir Cinco mil dólares Al mes Para sobrevivir Ya te pareces Ya te pareces Un wey Lo dije Con esa intención Ah si Y que bueno Que le pegaron Bueno Saludos a mi queridísimo Doctor Roberto Carlos Ibarra Pimentel Tipazo Mi tocayo Un gran ser humano Un excelente médico Fisioterapeuta Por si se te acuerda De la trávora Que andas en el gym Por cierto La receta De las almondrisas Que me dijiste No Perdón Eso en privado No Bueno Entonces Pavi Magaña De Vargas Saluditos Como no También Este Gaby Gaby Dice que ella Entrena con las De Luis Miguel En el gym Uy 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 Fíjate que Mira Ahí me encantan Las creencias de Luis Miguel Sobre todo las de romance Pero yo lo hago Bien oculto De toda la gente Porque la vez Que me escucho Un amigo Que tiene las de Luis Miguel Me dijo No seas gay Así me dijo No seas gay Y yo dije Que te pasa estúpido Como si Luis Miguel O sea Es el sol Papá Lo máximo Miki Bueno Miki Y ahí te va Otras que me gustan También Pero las viejitas De Cristian Castro De Roma Hasta que te olviden Yo siempre te di No me cortes Yo quería Parar el tiempo ¿A poco nos coincide Estas Estas no nos hace gay No Y también Magneto Mándale Recuerda el patio De tu casa Esa es la misma Mi sitio favorito El fin de semana Con la luz De acuerdo Viene el patio De tu casa Para ver las estrellas Mi sitio favorito Para echar pata Si no si queda Hay que hacer Picardía mexicana Y cambiar el nombre De la letra ¿No? Claro Para siempre Para siempre Bueno Déjame Voy a exhibir A Rolando Flores Que es mi brother acá Lo voy a exhibir Porque ese güey Cuando estaba En la Ciudad de México En su adolescencia Alcoolescencia Alcoolescencia Ese güey me platicó Una vez Que él Escuchaba Las de Magneto Escondidas De sus compas Porque ese güey Vivía en un barrio Pesado Entonces Ellos eran como De Chubo Levato Era Chubo Levato Y el rap Sí Pero mezclado Con Cienuna Rosa Esta Porque ya ves Que los chilancos Ponen cumbias bien culeras Como las que pones En la noche Tú ahí en la rueda Acaba de respirar Esta Entonces ese güey Mezclaba El rap de Cholo Con la cumbia Pero él Escuchaba Escondidas Las Las de Magneto Que en su barrio Se enteraban Que escuchaba Magneto Que le daban piso Es más Tú le dedicabas En ese tiempo A una mujer Antes no podías Dedicarle el teléfono Porque había teléfonos Tú le dedicabas A una chica Una canción de Magneto Y es Ay me amas Es más Le regalabas Un cassette grabado Con esa rola Diez veces Y aparte Un mensaje tuyo Esa va para ti Mi amor Con mucho cariño Grábatelo Recuerda que te amo Te regalo La luna De estar Te regalo A las estrellas Quiero mandarle un saludo A mi queridísimo Brother Carlos Guzmán Vargas Desde Cleveland Hermano Donde quiera Que te encuentres Viejo Tu hermano Poncho Tus hermanitas Tus papás Cabrón Sabes cuánto te estimo Y te quiero Un abrazo fuertísimo Te lo manda dólares Ah mi mamá Dice que Mi mamá Se queda conectada No es un programa Ni cultural Ni educativo Este Mamá No No me vayas a rejañar No es El alcohol No es alcohol No es alcohol El agua de manzana El agua de manzana El agua de manzana Sí Con gas Porque por eso burbujea Pero ella dice Tú crees que le vas a engañar Tú crees que vas a engañar A tu mamá Ya sabes la cosa Porque le digo que tú Exactamente Perdón mamá Podrías engañar A todas las mujeres Del planeta Pero a mí no me engañas Robert Orellano Dilo mamá Dilo Te pareces a tu padre Porque lo malo malo Te parece a tu papá Y lo bueno a ella No mi papá tiene más caché Yo siento que yo sí Pero tiene un castigo a tu mamá El viejo tiene personalidad Porque mira Mi mamá lo malo Dice Te parece a tu papá O sea Porque estás enojado Es muy enojón Te parece a tu padre Más bien te voy a decir Mi mamá nos decía A todos los hijos E hijos que tenían Ojalá se parecieran a mí Yo soy una mujer inteligente Y dije Ay güey Pero ella decía Sí Que ojalá Nos pareciéramos a ella Porque yo era inteligente No sé qué nos quería decir Con él Que también un insulto Señora de Manzana Un respetoso saludo para usted Se está riendo de mí Bueno Este Mi compa Raúl Cortés Ah Qué onda Que es de troque Te mandamos saludos Al principio del programa Así es Te mandamos saludos Dijo Nomás quieres segurar O sea Paga los saludos Y con todo gusto Te ponemos ¿Cuánto le vamos a cobrar el saludo? Te vamos a cobrar el saludo A 500 pesos Para que veas que es más de camaradas Sí Pero va a venir en diciembre ¿Y qué va a invitar? Ah Nos tienes que invitar mínimo Unas botellas Y una carnita Una carne asada Sí Es un marijadito Algo 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 Y además Te vamos a hacer mucho De que nos transmitas en vivo Para que veas Ándale Para que vean con quién andas Cecilia Magaña Saluditos Ceci desde donde nos escribo Platícanos Neta Nos quedan siete No Sí No dice que sesenta Que ya brincamos No ya tiene a mí sus compromisos Oye No Es que de verdad Es que Brenda es nuestro Mira Ahorita no nos ha dicho nada Pero espérate Que cuando vea el programa Ya que se apaguen las cámaras Nos va a poner una regañiza ¿Por qué dijiste? ¿Verdad? Eh sí ¿Por qué dijiste? Te dije que no dijeras eso Es que ella nos regaña También ¿Sabes qué? Se me pasó a darle un saludo A mi compa Ramón Que está Ramón Cortés Ese Ramón es bien Que está en Que está donde está En Kentucky Kentucky La ciudad del pollo frito Kentucky Kentucky Show me the chicken Show me the fucking chicken Right now man Una vez vino Vino un camarada Aquí a la piedad Venía de él Él venía de Torreón Y dijo que llegó aquí Y que se paró Y que dijo Oye señor Disculpe Aquí no hay un Kentucky Le dice el señor Mire Aquí hay Kentucky ¿Quién baile? ¿Quién cante? Para que sepan Ah, well Ceci Magaña De aquí de la piedad Saluditos Ceci Eh Dice Gaby Gaby Que si le puedes mandar un saludo Por favor a su hija Emilia Emily Briones Emilia Saludos Emilia Cumpleaños How are you doing today? Happy birthday to you No, no cumpleaños Este Gaby Gaby Eh ¿A cuánto le vas a borrar a Gaby Gaby? A Gaby Está en el gabacho A mil Ah Mándanos Patrocínanos las camisas Gaby Ah Me dijo Raúl Que le depositáramos Que nos va a hacer seis camisas Y un chingón Pues Y le dije ¿Cuánto? Y dijo Lo que sea tu voluntad ¿Cuánto le depositamos? Ah Unos cien pesos cada quien Ah Raúl Ahorita te llevo Unos cien bar Ahí vemos eso Mi Raúl Que por cierto Excedente calidad Mi respeto Bordados el rey De nuestro compa Raúl López Oye También saludos Para el güero De la barbacoa El güero Que dijo Que se quiere unir Al patrocinio De aquí el programa Ah Es para que se anime Este fue el día gratis El paquete Tiene que incluir Un paquete cura cruda Ándale El paquete cuento El paquete cuento El paquete en vivo Porque aquí irá El paquete en pedes Simón Si no Es más Aquí queremos que Que metas el remolque Aquí en Fometrópolis Y aquí preparas Cabrón En vivo Unas barbaruchas Ah Barbaco con baruchas Unas quesaburro Y todo Unas quesaburro Unas quesaburro Sí Aquí en un día GPI GPI ¿Cómo chingado no? Saludos para él Te mandamos el saludo Mi estimado güero Te mandamos el saludo Mijo Un abrazo Mi queridísimo güero Por favor Ya sabes cabrón Que amamos tacos Y más que uno son de sin gas Ay cabrón Y no saben Sin gastar Eso saben Una cosa divina profesor Una cosa divina profesor Pero si Mamá ya no me estés escribiendo No estoy pispeando Para que veas que es Coca-Cola El sonido Es un jugo de Jumex Y bueno Ya se nos está acabando el tiempo Pero déjenme decirles que hubo Otra vez muy pobre participación No todos nos dejan nosotros Tenemos que estar entregando historias Del más allá y del más para acá Pero les agradecemos a todos Esperemos que conforme vaya pasando Los días Nos lleguen de veras así como aportes Yo opino lo siguiente A mí me pasó esto O yo creo en esto O yo tengo cierta Cierta creencia O cierto Este Afición Afición en hacer O yo tengo mi ritual ¿Verdad? De lo que estamos hablando el día de hoy Déjame te digo algo Mira Mi mamá me está escribiendo El programa y dice Dice José Roberto Dí cuál era tu música favorita A ver Y yo rezándole al señor de la piedad Porque Porque creí que te ibas a hacer satánico Déjenme les cuento esa anécdota Yo acabo de entrar a la prepa Y en ese momento En ese entonces Marilyn Manson Era uno de los alumnos del momento Entonces Mi hermanita la mayor Este De repente Le encantaba hasta la fecha Meterse en lo que no le importa Y yo un día en la tarde Llego y pongo mi CD Y De beautiful people De beautiful people Y Y baja mi carnal Y le dice Mamá Roberto está escuchando música satánica Así wey Música satánica Y llega mi mamá wey Sube Me apaga la música Y agarra el CD Y lo quebra wey Sin preguntarme nada Que porque Marilyn Manson Era satánico Porque mi carnal Le dije No yo también lo creía Mamá te estoy exhibiendo Para que me pagues Ese disco Porque era original Y yo Pues lo pagué Con el sudor de mi frente Y con la Los puñetes que me robaba De los mandados A los que me mandabas Entonces lo rompió Pues me rompió el disco Que porque la música Satánica De mi mamá Yendo a rezar Quien sabe de donde Que porque el délico Quería ser satánico Para mí que le brincó el rosario Cuando escuchó eso ¿No llegaba? Sí Ay no What you say Mamá Es money Yo trabajaba Yo trabajé en animador De antro mucho tiempo Y un día me mandaron Para salud En la pista número 2 Ella es Belinda Y puede ser tuya Por tan solo 140 pesos El privado Ya no hay Están a 160 ¿No Doc? Ahorita Bueno Yo dije esta cantidad Nomás porque se me ocurrió Pero yo nunca No sé Ya 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 No sé Bueno a lo que voy Es de que una vez Pepe Robert Yo fui Me tocó ir a hacer Un animador Que estaba allá Entonces se da cuenta Que había otro Un chavo DJ Que era mi hijo De la tostada Era un hijo De maíz Y el canijo Les voy a dejar una broma Los que están ahí dormidos Se quedaron dormidos En la sala Porque rentaban En una casa grande Pero ahí se quedaba Mucha gente Porque mucha gente Iba de Aguascalientes A San Luis A trabajar Meseros Garroteros Barman Y así ¿No? Entonces se me ocurrió Que lo rolaban Porque el dueño Tenía dos antros Uno en Aguascalientes Y otro en San Luis Y rolaba De repente la gente Que quería ir Y tenía una casa Que rentaba Para que se queden Colchonetas Se quedan todos Y ahí tenían Pues un estéreo así Entonces se me ocurrió Que el canijo Este desgraciado Usó Este Una En un CD En el de estéreo De Nirvana Entonces La dejó Y en pausa Y luego el canijo Estaba encuerado Y luego hizo un círculo Todos estaban dormidos ¿No? Todos estaban dormidos Hizo un círculo De alcohol alrededor Y luego se puso en medio Cuando vemos así Y dijo Y cuando yo empiece A hacerse tus vueltas La música Y le prendo fuego Señala alcohol Y cuando se despiertan Me lanzan llamas Del alcohol Y dicen ¡Satan! ¡Satan! No, te lo juro Que como estaban ahí Se levantaron Y se salieron Se salieron a la calle Así como estaban En paños menores Porque este canijo Que está haciendo Eran como las cinco De la mañana Y es de los bien dormidos Dijo Porque todos son diabéticos Por culpa de ese Por culpa del chaca Y hubo broncas de diarrea También me imagino ¿Cuánto nos quedaron? Ya nos pasamos Dice Brenda Que desde hace media hora Wey Ramiro Medina dice Oh, bueno Mi mamá dice Pistea Si no, no se disfruta La vida mamá ¿Desde cuándo Te cambió la mentalidad? ¿Cómo hace 15 años No me decías eso? Me castigaba Y me quitaba la troca Y me mandaba pata Bueno El tiempo cambia La gente cambia José Ramiro Medina Espinosa Manda saludos Para los que trabajan En el vivero Medina Del Cuitcillo Eh, amigo Trata de ver un árbol De limones Desde hace como dos años Y yo quiero uno de manzanas Un árbol de limones Por favor Dice el limón real Y lo quiero ya Sin semilla Gracias, bueno En el perro nada ¿Ves que se le pones al tequila? Sí, agüe Y a las bicheladas Sí, no, no, no Y a la carnita asada Se va a hacer ¿Que ya le cortemos? Dice Brenda que ya Ya, ya vamos Vamos a ir despidiéndonos Estamos muy agradecidos Como todos ustedes Otra vez El aporte estuvo muy pobre Pero esperemos Que en los siguientes programas Ya vayan agarrando la onda Y pueden aportarnos Y hacer comentarios Y opiniones Eh, referente A lo que estemos hablando Agradecemos infinitamente Para toda la gente Que estuvo Este Mandándonos sus mensajes Los que mandaron saludos Y también la gente Que nos estuvo soportando Durante toda esta hora Empezando por Brenda Porque tiene que soportar Nuestras groserías Mi compadre Salvador Mesa El Papantla Papantla Tus hijos vuelan Son los voladores De Papantla Un abrazo A mi querido Sorzenegger Del futuro Que ya los hicieron Inalámbricos Por cierto A los voladores Apantla Los voladores Ya son inalámbricos Ya me hago pipí Brenda Córtale Vamos vamos Gracias Por estarnos acompañando Esta fue una emisión Más La segunda emisión De los hijos del maiz Los queremos mucho Y les mandamos besos En el yo-yo Bueno yo ahí no Pero bye Buenas noches Pero solo